Sábado a las 9 de la mañana llega a la ceiba la Virgen de Suyapa y estamos señores en la novena previa a la Virgen de Suyapa en su 277 aniversario de hallazgo. La recibirán en la Academia Naval en un recorrido que realizará desde el 23 de enero para la Eucaristía. Se permitirá o se partirá justamente mañana mismo para Trujillo Colón, informa el compañero Wilmer Montoya. Efectivamente, así es. Muchísimas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Mañana también la ceiba está de fiesta porque vamos a recibir a la patrona de Honduras, de todos los hondureños y también de los militares. La capitana llegará a eso de las 9 de la mañana aquí en la ciudad de la ceiba a la Academia Naval y va a ser recibida por los militares y también van a tener oportunidades las personas para que puedan llegar a verla. Pero que sea el teniente de Navío Ortega que nos dará los detalles cómo se va a realizar esta acción al recibir a la Virgen de Suyapa en su 277 aniversario. Sí, muchas gracias HCH por la participación. En este momento tengo el honor de dirigirme hacia ustedes para hacerles de su conocimiento que el día de mañana tendremos el arribo de nuestra Virgen de Suyapa, la cual es la patrona de todos los hondureños y la capitana general de las Fuerzas Armadas, a las instalaciones de la Academia Naval de Honduras, donde ella permanecerá por un lapso de 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde se le rendirán todos los honores y el culto que se debe realizar, así como también la Eucaristía para darle el tributo que se merece. Es importante también decirle a la población que son devotos de ella y que van a hacer sus peticiones. ¿Va a haber acceso hacia ella? Invitamos a todos los feligreses de la Iglesia Católica a que tengan la oportunidad de poder asistir a esta Eucaristía que se llevará a cabo entre las 9 y media de la mañana en adelante, para tener la oportunidad también de poder realizar sus peticiones, su plegaria. Esta oportunidad no se repite muchas veces. Este año tenemos la ventaja, el privilegio que va a estar en nuestra ciudad. Posteriormente ella se retira y se dirige hacia la ciudad de Trujillo. Viene desde el día martes 23 desde la Basílica de Suyapa y continúa su recorrido desde ese día y los posteriores días hasta los días anteriores a realizarse el 277 aniversario de su hallazgo. O sea que viene desde la costa norte, estamos hablando que viene desde San Pedro Sula y estará arribando mañana a las 9 de la mañana. Usted que es devotos de la Virgen de Suyapa puede llegar a la Academia Naval que está aquí frente a la Colonia Melgar de la ciudad de La Ceiba y por eso sí van a haber restricciones, sin vehículos, va a tener que entrar a pie. Esto es lo que se está dando de información por parte de las autoridades navales aquí en la ciudad de La Ceiba al recibir a la Virgen de Suyapa. De eso a los estudios les informó Wilmer Montoya de Ciudad Puerto de La Ceiba.